Este es un pentejo, pero bueno, pero ni pequeñito, ¿ah? ¿Qué sabes? Hay una nena muy abierta y que se pasea en la vida Taba cueca, llego el pentejo ¡Esto! Lleva con los ayos, con los dios, con los dios, con los dios ¡Ay, Taba cueca, llego el pentejo! ¡Sú! Llevo en la color canela, con los dios, con los dios, con los dios ¡Ay, Taba cueca, llego el pentejo! ¡Oiga! ¡Como sabrosos presentimientos, con los dios, con los dios, con los dios ¡Ay, Taba cueca, llego el pentejo! ¡Pero qué rico este pentejo! Tengo que recordar a mi familia, que está allá ¡Se acusaron de mi lingo chicha! ¡Ahora quiero que escuchen esas percusiones de mi cajón! ¡Ey! 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 ¡Ay! 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 ¡Toma! 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 ¡Eso es! Con sabor, con sabor, con sabor moreno Con sabor, con sabor, con sabor moreno Esto es una fiesta, ¿ah? Hay que bailar, hay que gozar ¡Qué rico! Oye, tengo unas ganas de bailar ¡Eso es! ¡Qué rico está esto, ah! ¡Vamos, Braulito! ¡Que rico está esto! ¡Voice de buscar! ¡Espas! ¡Qué rico! ¡Que rico está esto, ah! ¡Baila! 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 ¡Agua negra! ¡Baila! ¡Eso es! ¡Eso es el sabor del restaurant! ¡Baila! ¡Baila!